Nunca le he dejado de probar Toda la vida viviré Desamorado del amor Porque una vida sin mujer No tiene objeto ni razón Porque me vida el hombre solo Por eso viva la mujer Por eso de mamá pa' acá Debo que viva la mujer Debo que viva la mujer Debo que viva la mujer Las que valen a los hombres Que viva Que viva Ay mi vida Este es mi sentimiento para ti Cómo hago compañero pa' decirle Que no he podido olvidar Que por más que lo intente Que sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar No sé Olvídala mejor Olvídala Atrácala de ti Que ya tiene nuestro amor Olvídala 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 Atrácala de ti Ya tiene nuestro amor Olvídala Olvídala Atrácala Atrácala de ti Hermano Olvídala 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 Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo Es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepase el tiempo Por ella doy la vida Olvídala Mejor Olvídala Arráncala de ti, ya tiene otro amor, olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, me busca otra ilusión.